Cuando haga así, el gol, ¿vale? Tengo que cantar todo el gol. Así, uy. Si hago así es... Si hago así es mucho, 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 y cuando señala a cada uno, tiene que decir... Palabra dos... ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uh, eso! ¡Uh! ¡Uy! ¡No! ¡Alguien! ¡Aquí está! ¡Fuera! 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 ¡No la Dios! ¡No la Dios! ¡Es muyily! ¡Fuera! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!